Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el tráiler del episodio 361 de nuestra serie de seguridad. Seher y Yaman están arreglando su relación. Apareció Zuhal. Conseguirá Zuhal separar a Seher y Yaman esta vez. Recordará Seher la verdad. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener respuestas a todas estas preguntas. Ahora veamos qué pasará en el tráiler contigo. Seher y Yaman están viendo películas juntos. Yaman está muy emocionado y dice. Él dice, mira, es muy gracioso aquí ahora. Seher le dice a Yaman. Él dice, si es divertido, ¿por qué no te ríes? Enorme, me estoy riendo. Es muy gracioso, dice. Yaman cree que está sonriendo, pero no hay sonrisa en su rostro. Yaman no sabe sonreír. Esto llama la atención de Seher. Seher se dice a sí misma. Se preocupa tanto por mí. Yaman y Seher ahora disfrutan mucho pasar tiempo juntos. Tratan de hacer cosas divertidas y hermosas juntos. Seher no cree que Yaman pueda contar chistes graciosos. No pareces alguien que cuenta chistes, dice. Yaman dice, crees que no sé chistes, entonces escucha. Seher. Intenta contarle un chiste a Seher. Seher sonríe y escucha a Yaman. A un costado de la estación de policía, Ali se encuentra con una gran sorpresa cuando se hilde la casa y se sube a su auto. El comisionado de Volkan secuestra a Ali en el asiento trasero. Como de costumbre, se mete en problemas con Yaman Zenger. Zenger es el mejor compañero de problemas de Yaman. Y dice, por primera vez en mucho tiempo, algo parece estar cambiando. El viejo vínculo entre nosotros está volviendo. Seher continúa con las terapias. Le confiesa la verdad al doctor. Supongo que ahora confío en él, dice. Y los ojos de Seher sonríen. El doctor sonríe ante este hermoso desarrollo. Tiene mucha curiosidad por la sonrisa de Seher Yaman. Él le dice algo agradable a Yaman. Yaman le pregunta a Seher, ¿por qué me dijiste esto? Seher dice, te lo dije como una rosa. Yaman dice, entonces lo lograste. Seher luego dice, te estás riendo ahora. Yaman no sabe reír, pero cree que se está riendo. Ante las palabras de Seher, Yaman dice sí, fue muy divertido. Seher se da cuenta de que Yaman no puede sonreír. Zuhal trabaja como limpiadora en la clínica. Seher llega a conocer a Zuhal por otro nombre y se hacen amigos. Zuhal confunde a Seher. Zuhal le dice a Seher. Tal vez no lo sepas muy bien, Seher, le dice al hombre que dices conocer. Seher está confundido. Confundida, Seher va a la playa. Seher tiene muchos signos de interrogación en su mente sobre Yaman. Seher se dice a sí misma, ¿cuál es tu verdadero yo? Mis queridos amigos, el tráiler termina aquí. ¿Qué pasará ahora? Zuhal hará todo lo posible para separar a Seher y Yaman. Dado que la memoria de Seher no se restaura, los planes de Zuhal progresarán bien. Yaman y Seher se derrumbarán. Hizo un juramento cuando estaba en Zuhal con Ak. Él dijo, o serás mío o serás tu tierra negra. Zuhal no se dio por vencido con Yaman. Por eso hará planes para eliminar a Seher. Confundiendo a Seher, Zuhal permitirá que Seher se divorcie de Yaman. Fingiendo ser amigo de Zuhal Seher. Llevará a Seher al borde de un precipicio. La memoria de Seher será restaurada aquí. Yaman vendrá al rescate de Seher. Si bien Zuhal planea arrojar a Seher por el precipicio, su papel en la serie ahora llegará a su fin. ¿Cómo encontraron el final de Zuhal, mis queridos amigos? Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!